Bien, gracias a ti. Al final. Va. Nada. Chocota lo largo. Así. Va. Va. Ahí. Va. 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 Jálate. Da la vuelta. Tirando. Aquí. Ahí va. Vamos. Bien. Para la vuelta el pie. So. A este lado. Ahí. A esta poquito. A esta poquito. A esta poquito. Ahí. Correcto. Bien. Va. Bien. Derecha. Cruzado. Boom. Boom. Esta vez. Va. Vamos. 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 ¡No, no, no! Ahí está, otra vez. Dale un punto al cuerpo. Sí. Ajá. Tranquilo, tranquilo. No te cubres. Baja. Ajá. Vamos a borrarme, no. Va. 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 Dale vuelta. Va, va. Va, va. Va, va. Va, va, va. Dos. Va, va. Tres. Va, va, va. Va, va, va. Oh.